Watson lo jugó rápido, viene el centro de Pipa Villarroel, segundo paro y está Molina, rebote gol! Ferreira, gol! Gol! El Instituto de Alta Córdoba de la Gloria, Ferreira en el segundo paro, por fin, por fin, justicia divina, la pelota quedó en el área y Ferreira empujándola al fondo en la agonía del partido, qué manera de sufrir, siempre ha sido así por estos lados, para sonreír al final hay que sufrir y mucho, para poder festejar mínimamente con una mueca, con una sonrisita el cumpleaños, para que no sea tan amargo este lunes Ferreira, en el final del partido lo empata Instituto, siempre ha sido sufriendo, y parece que siempre será así, pero siempre será con gloria, te juro amor eterno, felices 103 Instituto, toda una vida a tu lado, y por toda una vida más, lo empató Ferreira cuando el partido moría! Bueno, lo tenía, lo tenía ahí Instituto.